El proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas propone optimizar los ingresos del estado y fomentar la salud de las personas y mejorar los hábitos de consumo. La ley incrementa los cigarrillos en dos centavos por unidad, amplía el impuesto a los consumos especiales para las bebidas gaseosas y azucaradas que contienen componentes artificiales en 25 centavos por litro. La cerveza industrial a 13 centavos por botella de 600 centímetros cúbicos, la de 330 centímetros 6 centavos y otorga un trato diferenciado para la cerveza y licor artesanales. Se excluyen de los nuevos tributos a los lácteos y sus derivados y jugos fabricados con fruta natural que contengan por lo menos el 50% de pulpa. El impuesto a la salida de divisas tiene límite de tres salarios básicos, pero se incrementa $366 dólares por cada menor que se incluya en el viaje al exterior. Quedan exentos del pago del impuesto a la salida de divisas quienes viajen por razones de estudio y por atención en salud. Janet Velázquez, Contigo de Ley.